Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan. Esto lo escribió Voltaire, de francés revolucionario con su pensamiento. Es uno de los representantes de esta manera de pensar, creo que era la ilustración de los 1700. Y es que es verdad, hay gente que cuando ve el éxito de otra persona dice, pero qué suerte tiene esa gente. La gente que sí tiene suerte. Pero es precisamente lo que dice aquí, cuando la preparación y la oportunidad se combinan. Es decir, hay gente que está muy preparada, pero se le presenta una oportunidad y les da miedo enfrentarse. Mira que hay personas que nacen con unas buenas oportunidades por la familia en que nacieron. Y otras cosas que están fuera de su control. Pero también hay gente que sabe cómo crear su propia oportunidad. Un ejemplo que yo creo que es excelente es el ejemplo de GutiPedio. Ok. O sea, GutiPedio tuvo el coraje de ir a satélite. De atreverse. Sí. Y se puso en esa posición y mira dónde está ahora. Y le tiraron en la bola y la pudo. Y la pudo, claro. La pudo tocar. La pudo tocar. Definir. Y ya pronto va a armar su concurso de tangas. ¿Dónde ha llegado GutiPedio? Tres de las tangas. Pero yo creo que uno tiene que elaborar su propio destino también. Sí, totalmente. Puede crear su propia suerte. Exacto. Recuerdo muy bien una persona que no quiero dar ni el nombre, la verdad. Me dijo, tú no estás para la radio. Y yo le dije, ah, bueno, gracias. Muy amable por la oportunidad. Imagínate. Y hubo un personaje vecino que sí me dijo, oh, tienes una leche. Leche no, mijo. Me preparé y Dios me dio la oportunidad. Claro. ¿Qué? Y la tomaste. Y la tomaste, ¿no? Y la tomé porque si no lo hubiera tomado. Es que yo tanto me recuerdo que a mí me temblaba en las piernas. Fue después del programa. El primer programa. Claro que sí. Porque, Aveli, bueno, si usted me pasa la prueba, usted se queda. Y yo como que ñergo, que pregunta, mírase. Pero dentro de mí sabía que tenía mucha información. Eso es lo que habla la plaza. Estás preparado. Sí. Se te presenta la oportunidad. Son dos elementos fundamentales que definen lo que se llama suerte. Y ahora mismo, cuidado.